Hola, buenas tardes, mi nombre es Oscar Martínez. Me gustaría platicarles un poco las oportunidades que vemos para el cierre de 2022. Ha empezado el año bastante fuerte, hemos tenido muy buenos crecimientos, pero vemos una gran oportunidad en la parte de servidores. Este es un mercado que ha venido creciendo, que sigue creciendo por la gran demanda que hay ahora con la parte virtual o mixta, de trabajo en casa, de trabajo en oficina. El acceso a la información cada vez se vuelve más importante, más estratégico para poder ser eficientes. Así que vemos un gran potencial que hemos tenido y que se sigue desarrollando tanto en memoria RAM como en memoria en estados sólidos para el servidor. Son productos de muy buen ticket, de capacidades y características muy importantes y que generan y que están generando ya mucho negocio para nuestro canal. Nosotros tenemos un equipo súper fuerte de TRG, de ingenieros que los pueden acompañar. Por favor, búsquenos y nosotros acompañamos con el usuario para ayudarles a desarrollar estas oportunidades de negocio. Muchas gracias.